A y el peleón era Uribe. Columna de Paolo Holguín para IEPM Noticias. El presidente Petro pelea con la Procuradora General de la Nación. Presidente Petro pelea con el Fiscal General de la Nación. Presidente Petro pelea con la Alcaldesa de Bogotá. Presidente Petro pelea con la Alcalde de Barranquilla. Presidente Petro pelea con Gobernador del Meta. Presidente Petro pelea con el Gobernador de Antioquia. Presidente Petro pelea con la Gobernadora del Atlántico. Presidente Petro pelea con el Alcalde Ibagué. Presidente Petro pelea con el Alcalde de Río Negro. Presidente Petro pelea con los partidos que lo apoyaron para ganar y dañar la coalición. Presidente Petro pelea con los medios de comunicación. Presidente Petro pelea con los empresarios, los cafeteros, los petroleros, los banqueros, los constructores, los textiles. Presidente Petro pelea con Presidente Bukele. Presidente Petro pelea con el Consejo de Estado. Presidente Petro pelea con la Corte Suprema de Justicia. Presidente Petro pelea con la Corte Constitucional. Presidente Petro pelea con sus ministros y los echa. ¿Y a quién me puedo quedar? Siguiendo la lista. Pero le pide diálogo y le concede beneficios a las FARC, disidencias, Nueva Marquetalia, ELN, Clan del Golpo, Puntilleros, Caparro, Chotas, Espartanos y cuanta banda criminal aparezca le ofrecen no solo no perseguirlos sino plata y beneficios. Ah, y el peleón era Uribe. Y todavía hay gente que duda sobre el cambio y la potencia mundial de la vida, pero sobre todo que es el gobierno de la paz y la reconciliación. El chiste se cuenta solo. Y solo en un añito faltan 36 meses. Pero no me crea, busque y lea. Ah, y el peleón era Uribe.